DJ Waco Leche Súbete en el caballo, nena, súbete en el caballo Súbete en el caballo, nena, súbete en el caballo Súbete en el caballo, nena, súbete en el caballo Súbete, súbete, nena, súbete en el caballo Ella le gusta Netflix and chill Dime que tú quieres vivir Y a tu zapa compro aceite a ti Ella le gusta conflicto leche Báilame, contá con nena, que es una novela Arriba de mí, baila morena Y dedícate como si fuera tira piedra ¿Ya quieres? ¿Ya quieres? ¿Qué es de what I am? Súbete en el caballo, nena, súbete en el caballo Súbete en el caballo, nena, súbete en el caballo Súbete, súbete, nena, súbete en el caballo Súbete en el caballo Súbete en el caballo Súbete en el caballo Súbete, súbete, súbete Súbete en el caballo Como en la licuadora, punte a boca abajo A mover esa cola de lado a lado No se preocupe que tengo los chavos Síguelo meneando que yo les pago Súbete en el caballo 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 Súbete, súbete, nena, súbete en el caballo 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 Súbete, súbete Súbete en el caballo Gracias por ver el video